Y bueno, un buque de portacontenedores de carga que se encuentra entre los más grandes del mundo se volteó y bloqueó todo el tráfico en el canal de Suecia, en Egipto. El buque con bandera de Panamá, que transporta comercio entre Asia y Europa, quedó encallado en la estrecha vía fluvial artificial que divide África continental de la península del Sinaí. Aún no se sabe qué fue lo que provocó que el buque quedara de lado ahí en el canal. Pues bueno, es un lugar importantísimo para el flujo de comercio en esa zona. Así es, más de 5 mil millones de dólares anualmente circulan por ahí en mercancías, imagínese usted. Y bueno, hasta hace unas horas seguía cerrado el paso. Dicen las autoridades que pudo haber sido una ráfaga fuerte de vientos, pero bueno, pues así está la situación. Por lo pronto los barcos no pueden pasar por ahí, hay como más de 30 en espera para poder transitar. No sé si algún día han tenido la oportunidad de ver uno de estos barcos, es una cosa impresionante. Son enormes, imagínate. Haga usted de cuenta la torre Vancomer, pero más ancha, así acostada sobre el mar. Son una cosa impresionante, la verdad. Pero bueno.